qué tal amigos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo crearse este low screen en los dispositivos android utilizando esta aplicación esta aplicación es nueva que tiene el nombre de k l seca como ven pues es la versión pro aún está en beta a esta aplicación en el vídeo anterior que les traje les enseñe sobre esta aplicación que también podíamos utilizar lo que tengamos instalado o colocado en la aplicación de custom k l w p y bueno pues en esta ocasión yo les vengo a enseñar a cómo crearse esta personalización para la pantalla de bloqueo de nuestros dispositivos android como siempre yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo el enlace donde ustedes se van a poder descargar la aplicación espero que les guste este vídeo espero que les guste esta manera de crear esta sencilla personalización para la pantalla de bloqueo de nuestros dispositivos primeramente que ustedes ya tengan instalado la aplicación vamos a ingresar luego pues nos vamos a la parte de aquí de globales en globales vamos a crear los colores que vamos a utilizar en este caso pues yo he creado de esta manera para desbloquear con los números como ven pues aquí he creado lo que son en globales el grupo de los colores en la parte de aquí como ven pues yo tengo lo que es el fondo 1 fondo 2 hasta el fondo 5 en la parte de aquí vamos a colocar lo que es en lista vamos a colocar del 1 al 5 y separándoles con una coma luego pues he creado otro grupo de colores en esta ocasión pues ya no le he colocado fondo sino simplemente le dejado en fondo igual que le he colocado del 1 al 5 en la parte de aquí igual tienen que hacerle como hicimos en la parte de aquí arriba de de crear una lista igual van a crear del 1 al 5 igual separándoles con una coma y en la parte de aquí me he creado lo que es para la imagen o para escoger la imagen que vamos a utilizar en este caso yo estoy utilizando esta imagen de aquí una vez que ustedes ya hagan eso pues nos vamos a ir lo que es artículos en artículos vamos a escoger un grupo sobrepuesto en esta ocasión pues les voy a enseñar a cómo crear esta animación con los números el reloj pues ya saben que este es muy fácil de crearse y bueno pues vamos a la parte de aquí de los números yo ya tengo creado vendría a ser este de aquí en la parte de aquí ustedes van a escoger un grupo sobrepuesto en ese grupo sobrepuesto escogen otra opción que sea agrupar luego escogen otra opción que sería que sea también agrupar y en la parte de aquí ustedes van a escoger una fuente de icono y en la parte de aquí pues esta fuente de icono es la que estoy utilizando yo que lleva el nombre como ven pues en la parte de aquí arriba tiene el nombre ustedes pueden buscar en internet lo que es esta fuente de icono ustedes ahí le pueden encontrar y si no pues ustedes me hacen saber en los comentarios para yo poderles compartir y en la parte de aquí por ejemplo yo utilizo los números que vendrían a ser estos de aquí una vez que ustedes ya hagan eso nos vamos a ir y luego nos vamos a pintura y en la parte de aquí pues a ustedes les va a venir de esta manera ustedes simplemente le marcan le dan acá arriba en la calculadora escogen esta opción y colocan lo que es esta fórmula de esta manera una vez que ustedes ya hagan eso pues vamos a darle aquí le guardamos ya estaría luego pues les va a venir de esta manera aquí ustedes escogen esta opción y escogen igual en la parte de aquí vendría a ser el primero que sería el fondo 1 luego nos vamos a la parte de aquí de contactos y en contactos vamos a escoger en donde dice acción escogemos interruptor global y en la parte de aquí donde dice interruptor escogemos el primero que sería fondo y en entrada le vamos a dar el 1 si entonces aquí con eso nosotros ya cada vez que nosotros toquemos el número pues va a colocarse de esta manera y va a quedarse el color bien relleno luego nos vamos a salir de aquí ustedes pueden coger pueden copiar pueden coger y pueden copiar este mismo de aquí ustedes copian y pegan van pegando aquí mismo en este en lo de aquí que tienen que tener cinco opciones que serían los cinco números luego pues ustedes van cambiando nuevamente en la parte de aquí ustedes simplemente van cambiando ingresan y van cambiando el número por ejemplo aquí yo tengo el número 2 como aquí es el número 2 así tienen que ir cambiando lo mismo van haciendo que cambiando al número 3 al número 4 hasta llegar al número 5 y lo mismo en la parte de aquí de los colores ustedes van cambiando el 2 en otro que creen el 3 el 4 hasta llegar al 5 y lo mismo en la parte de aquí de contactos ustedes van cambiando escogen así mismo interruptor global aquí en la parte de aquí fondo y aquí tienen que seguir cambiando igual los colores hasta llegar al número 5 una vez que acaben de crear esto ustedes pueden copiar este 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 grupo por ejemplo cogen copian y pegan aquí mismo y luego pues ustedes ingresan y lo que tienen que hacer en la parte de aquí ustedes van a cambiar nos vamos a pintura y en la parte de aquí como ven pues aquí en esta donde está colocada la fórmula ya no dice fondo si no dice fondo entonces colocan de esta manera igual van cambiando los números por ejemplo aquí el 1 como es la opción 1 como ven ahí está marcado con ese cuadrito de color amarillo esta sería la opción 1 entonces así lo van haciendo con las demás hasta llegar al número 5 es lo mismo van a hacer con él la parte de aquí de color ustedes van cambiando igual de fondo de fondo 1 hasta llegar al fondo 5 en la parte de aquí de aquí de contactos vamos a hacer lo mismo cogemos interruptor global en este caso pues ya no sería de escoger fondo sino fondo y la entrada igual van cambiando del 1 hasta llegar al 5 una vez que acaben de crear eso ustedes me dirán pero no sé no se llega a desbloquear la pantalla si es cierto pero ya les voy a enseñar cómo pueden hacer esa opción en la parte de aquí por ejemplo yo voy a bloquear lo que es la pantalla de mi dispositivo luego le voy a desbloquear como en pues en la parte de aquí yo deslizo hacia arriba la pantalla y no se desbloquea si yo toco los números igual no se desbloquean simplemente se quedan en los colores rellenos igual toco el número 9 número 0 y no se va a desbloquear pero si yo mantengo presionado por unos cuantos segundos del número 9 como ven pues se desbloquea la pantalla de mi dispositivo y cómo puede hacer eso nos vamos a la parte de aquí por ejemplo yo le he dado esa opción lo que es el número 9 que vendría a ser este de aquí nos vamos lo que es a contacto y en contacto es que nos vamos al signo de más escogemos otra opción y nos vamos a la parte de aquí donde dice tipe escogemos esta esta opción de aquí donde dice tipe luego escogemos la tercera opción que vendría a ser esta de aquí la primera sería para un solo tap la segunda con doble tap y la tercera sería para mantener presionado por unos cuantos segundos para que se desbloquee la pantalla y luego nos vamos donde dice acción en acción vamos a escoger acción de custom y en la parte de aquí escogemos esta opción entonces con esto nosotros si mantenemos presionado por unos cuantos segundos pues ya se va a desbloquear la pantalla de nuestros dispositivos una vez que ustedes ya tengan hecho eso ya podríamos salirnos de aquí ya tendríamos creado la la primera animación ahora pues ustedes pueden colocarle un icono del tiempo si es que de pronto ustedes quieren en la parte de aquí colocarle que vendría a ser esta y este icono del tiempo que yo le he puesto ahora en la parte de arriba yo yo he colocado donde dice hola tecni móvil en esa en esa opción pues nos vamos a la parte de aquí he escogido un texto y en ese texto pues he colocado el nombre por ejemplo en la parte de aquí y yo tengo de dos colores eso es fácil de hacer simplemente voy a darle un espacio nos vamos a la parte de aquí de esta opción escogemos el color por ejemplo yo voy a escoger este color le damos en aceptar como ven pues ahí no aparece nada solo se me colocó lo que es la el código del color pero en la parte de aquí donde está esa rayita de color amarillo vamos a colocar el nombre en esta ocasión yo le voy a colocar bienvenido listo he colocado y como ven pues ya se colocó ahí el nombre y también con el color verde ahora le vamos a dar en guardar nosotros ya tenemos esa opción siempre ustedes deben en esta parte de aquí arriba para que ya se guarde si de pronto pasa algo pues ya se queda guardado la creación que ustedes están creando ahora le vamos a hacer un poquito más grande para que se llegue a notar le vamos a mover un poquito hacia arriba ahí ya como ven pues ahí está ya súper bien ahora cómo le vamos a dar esa animación en esa parte de ahí donde está rotando esos 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 que simulan ser unos mosquitos alrededor del foco es simplemente pues primero nos vamos a escoger un texto en este texto pues de igual ustedes pueden conseguirle lo que es este esta fuente de texto pueden conseguirle que vendría a ser este de aquí en la parte de aquí ustedes pueden buscar en internet y pueden encontrar igual si es que no encuentran pues háganme saber en los comentarios para yo poderles compartir y escogen el número 3 una vez que ustedes ya escojan ese ahora pues le vamos a dar esa animación en la primera vamos a escoger lo que es una forma le vamos a dar yo le he dado un cuadrado de 4 ustedes pueden darle más por ejemplo vital ediles y de un ancho de 5 esquinas 2 y en la parte de aquí de pintura de dejado de color blanco para que se llegue a notar en el fondo negro y luego pues nos vamos animaciones en animaciones vamos a escoger un lazo con retorno desplazamiento duración 10 y velocidad 30 escogemos otra animación en la parte de aquí igual es cogemos lazo retorno desplazamiento duración 8 velocidad 10 y un ángulo de 90 hemos creado la primera animación ahora vamos a coger otra forma le vamos a dar igual las mismas dimensiones nos vamos animaciones igual aquí vamos a escoger lazo retorno desplazamiento en esta ocasión le vamos a dar en duración 12 velocidad 30 damos otra animación en la parte de aquí lazo retorno desplazamiento duración 10 velocidad 10 y un ángulo de 90 ustedes pueden coger y pueden copiar por ejemplo este de aquí escogemos este y copiamos y le pegamos en la parte de aquí y simplemente pues le cambiamos las posiciones vamos a ver el primero que posición le dado aquí le dado 110 200 y en la parte de aquí del cel la segunda opción le da de la posición 110 240 y la tercera opción o la tercera animación le dará una posición de 130 120 entonces con eso como ven pues parece que estuvieran unos mosquitos rotando alrededor del foco y bueno pues amigos esto ha sido todo de esta manera ustedes pueden crearse esta sencilla animación con esta nueva aplicación de k lc k si es que les ha gustado el vídeo pues no se olviden de regalarme una manito arriba también suscríbase en a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo vídeo